Y seguimos con información internacional, porque Turquía está bombardeando Irak. Así es, siguen las tensiones entre estos ambos países. En este caso estamos hablando de bombarderos que fueron ubicados por la Fuerza Aérea Turca desde la guerrilla kurda del Partido de Trabajadores de Kurdistán, ubicadas a 140 kilómetros dentro del territorio iraquí. Diez casas F-16 y varios aviones cisternas, que partieron de tres bases distintas, participaron de esta operación dentro de la región Kurdistán-Iraquí. Señalan que se bombardearon 16 objetivos en total, entre ellos depósitos de municiones, puntos de reunión y cuevas utilizadas como refugio por los guerrilleros del Partido de Trabajadores de Kurdistán, un grupo considerado terrorista por Turquía, la Unión Europea y también Estados Unidos. El Partido de Trabajadores de Kurdistán tiene sus principales bases en las zonas de Candil, que están ubicadas al norte de Irak. De hecho, el ejército turco realiza incursiones periódicas en Irak para atacar estas posiciones del Partido de Trabajadores de Kurdistán. La guerrilla comenzó en 1984 su lucha armada contra el Estado turco para reclamar la independencia de los kurdos que viven en el país, pero en los últimos años sus demandas se han reducido a disponer de más derechos políticos y culturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!